Oye, pero porque te tiras más La falla, la falla, mira Oh, que paradón Voy a paradón, tú La mejor parada en Nene Creative Y ahora la mía Vamos ahí No tengo bus Mira por bus Y ahora Madre mía que follada Madre mía que follada El talento está ahí Las manos no están ahí Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando los vídeos de Youtube Como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo voy a estar haciendo un sorteo de 50€ En tarjetas de Steam, Playstation, de Amazon La que dejáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en Youtube Y también para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar A ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros Darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram Lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros Que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita Y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad de aquí A esta la tenemos que ganar Ahora es Europa Ya me has hecho la primera de warm-up No tengo vídeo No es que me he hecho esto No te preocupes Mira, toma Así se empieza a jugar Madre mía Vaya huele de la grulla he hecho Y ahora Madre mía que follada Madre mía que follada El talento está ahí El talento está ahí Las manos No van a notar ahí No se han ido Qué espectáculo Qué rico, ¿eh? Te has chitao Te has chitao Espera, me ha fallado el dedo No pasa nada A veces se queda acartonado el dedo Me pasa Me han robado el buste Tranquilo A ver, es que suele que chute Ni siquiera el palo Me ha dejado un poco roto No, es que esto de que no sé qué está haciendo Madre mía ¿Qué está pasando? Toma, bro Ayuda, ayuda Vale, podré Tú, tómala, tómala Me ha mori Bueno Es que aparece ahí Me venía arriba ¿Tú ya? ¿Para mí? Puedo, dale, dale Quería snipearte en verdad, ¿eh? Madre mía, vaya huele Hasta luego el buste Me gana, ¿eh? Toma Qué buena, bro Eres último No He hecho fake No tengo buste, tío No voy, bro Buena, bro Tomando pads, bro Fatting Es fire away, pero es buena suerte Creo que no lo tiene ¿Me quedamos? No lo tiene Ay, no llego Por fire away, last, tío Nada, la verdad es que He hecho una troleadita Nada, se culpa Yo de verdad Es que no hablo mucho Porque me estoy muriendo de datos, tío Yo voy a una semana así Así, bro ¿Dos semanas? Una semana, una hora Realmente antes de irme Me empecé a encontrar mal Llevo datos desde hace una semana, tío Y no se me va Vaya, vuelo Va a llegar él Por haberme chiseado Nada, que no mueres Pero como no ha muerto, bro Coño, me voy a morir yo ahora Tío, bruto, tío, bro Tío, ¿pa' mí? Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí A ver Vuelta a la rotonda Y se va a jugar ¿Qué pasa para mí, bro? ¿Ya has? Está muy bien, bro Qué bien Pilla este boost Salto por aquí Y esto es gol Y tú ya ¿Listo o qué, bro? Venga ¿Syko? ¿Syko? Hazlo En el momento No has confío en ti mismo, eh Te voy a tener que decir, eh No me ha gustado eso, eh, eh Estás perdiendo esta esencia No, no he confiado, bro Estoy perdiendo la esencia, bro Del saiko Es que te venía Te venía como picha al culo Mira, toma Toma, pase, bro Toma Con la polla te has marcado, tú Con la pollita, bro Tengo mi pollita, bro Tengo fuerte la polla, eh La tiene durita, eh Qué rico A Didan Bajadita Venga, vida, eh ¿Qué tal? Venga, casi que coge Allá voy Para adentro, bro Voy a poder pillar el boost, ¿verdad? No se me ha dado un derrame, bro Te han follado, nene Ayuda, eh No me vendas Corre Tranquilo, bro Tú ve Yo estoy detrás ya Cuando tú vas, ya vengo Me pasa Mira, como trolea Mira, que pase ¿Te has hecho, tú? Qué regalo, mingo Me ha hecho asistencia Kevin the Prime Madre mía, mingo Que duro que nene Tenga más puntos que tú A ver, yo no he jugado, chavales ¿Qué quieres que haga? Has reiniciado a Season Mejor, ¿no? Porque luego yo subiré Y nene, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Hola? ¿Cómo, bro? Me gusta a mí Buena, ¿eh? Hostia Hostia No, no, nene, no Me dio un derrame Ya, ya No te preocupes Voy a hacer un reset aquí Lo toco por aquí Estás mecánico, ¿eh? ¿Han visto? ¿Y de qué ha servido? De absolutamente nada Pero ahí Coño, un balón A por ahí que voy, ¿eh? Mira, aguanta No llevo Nos fuimos Nene, ¿me dejas eso? Gracias, mi rey Sí, seguro No voy a ir, ¿eh? Voy a dejarte a ti jugar, ¿eh? Tranquilo, bro Let me cook Oye Pero ¿por qué te tiras más? La falla, la falla, mira Ah, se ocupa, mira Ah, se ocupa, mira Ah, se ocupa ¡Oh, qué paradón! Voy a paradón, tú ¡Este! Peking, peking Tenemos vídeo, chavales Tenemos vídeo La mejor parada en Nene Creative Y ahora va a mí Vamos ahí ¡Vamos ahí! No tengo bus Me voy a por bus, ¿eh? Me voy a por bus Tranquilo Voy yo, voy yo, voy yo Sí, ¿por qué te he visto que te lo has comido, me imagina? No, no me he comido nada, bro Atento, ¿eh? Sí Déjala, déjala No, te empujo y la sigue, bro Jugada en equipo Vamos, bro Mira esto, bro Voy a meter esto, ¿vale? Sí, sí, sí ¡Uy! Qué rico Casi me cheto Entra, ¿eh? Me chete Sí, chete, dísela Tú no estás listo, ¿eh? Tú no estás listo Pero me la das a la izquierda y me he cheto, bro Yo no tengo bus, la verdad La de coger pads no me la sé Me han pegado ¿Tú? No, pero Nene, ¿qué te pasa, bro? Pero, ¿qué te pasa, bro? Me lo han cambiado, bro Me lo han cambiado, este chaval Dejó de jugar una semana Y este tío va jugando, bro ¿Qué pasa? I'm so good, bro No, no hacen forfeit, ¿eh? Izquierda, no, izquierda Venga, va, pa' ti Veniquito, bro Han hecho lo mismo, bro Venga, ha reventado La torta, la torta del partido Nunca puede faltar Ahí está Nos revienta Espera, bro Bueno, bro, mira pa' ti Casi Hombre, Vico Grande, mi chaval Muchas gracias, Vico, triu Toma Toma ¡Pum! ¡Qué victoria! Espetacular, Nene, ¿eh? Demasiado bueno ¡Qué fácil, brother! ¡Vamos ahí! Estos son puntetes Venga, chaval ¿Quiénes son? ¿Piki? No, no tengo ni idea de quiénes son Pero tenemos puntos Piki, 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 Piki 4K, 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 4K Allá voy Te vas pa' la derecha Me voy pa' la izquierda Pero ¿por qué ha venido, bro? Atento, ¿eh? Toma ¿Me dejas ir a mí? Vale, tú eres un genio Eso es lo que eres Claro, bro Te la he dejado, bro Un puto genio A ver, yo no tengo boost Pero mira Es que se la quito No, pasa nada, voy yo Voy a tener Piki aquí, va, ¿eh? Me he venido a dar un ostión, ¿eh? ¿Eh? Supuse que lo tenía en el culito, bro Y mira, así lo tenía Se la ha regalado, ¿eh? Porque me caen bien Tranquilo, bro Me cae bien la gente Toma Oye, pero ya van tres putas bombs Que me mete ese tipo, ¿eh? No, no Coña Soy un puto saco de boxeo, bro No, no, yo no sé cómo lo hacen Pero tú tienes un puto imán, ¿eh? Tranquilo, bro, I got it ¿Ves? No, 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 no ¿Pati? Sí Toma ¿Te has seguido, tú? Bro Está fuerte, ¿eh? Opa Faking 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 como que meto tú Ahí vas a tocar y te mato No, tú me has chetao No se me cae la polla, ¿eh? Como me digas eso, Fico Triu ¿Veas? Sí Voy para atrás Bueno, ha quedado el culito, ¿eh? No pasa nada Que es que soy portero, bro A veces se te olvida No va a gol Mira esto En mi cabeza era espectacular Bueno, no En mi cabeza quería hacer Es que quería hacer una cosa y he comado un derrame, bro ¿Lo ves? Coño, me ha tocado ¿Has visto lo que me ha hecho, bro? Te ha follado una vez más, ¿no? Y eso de que me esté parando todo, ¿a qué se debe? Me da parado yo, creo, ¿eh? No, me lo he parado yo No sé qué decirte, ¿eh? Me da por vos, venga Pan con mermelada Mira al otro lado Venga, máquina Te la va a dar, ¿eh? Ahí voy Cuidado ¿En frente? Mileurista 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 Lo mato No, qué mal Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Estoy medio, nene ¿Hago pre-jam? No, no Dale No puedes No, no puedo, bro ¿Qué tal? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Psycho Lo he intentado, bro Llego, no pasa nada Vaya tiro de mierda, bro ¿Medio? Oye, a esa no llego, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Me esquivo? ¿Medio? Sí, espera Aguanta, aguanta Que no te gusta Ahí está Madre, tú estás jugón, ¿eh? Estás jugoncito Estoy jugoncito, ¿eh? Estoy jugoso, bro Like a fucking naranja No veo Se me ha puesto un pal en medio No, de hecho se me ha Bro, no has visto nada, bro ¿Qué ha pasado? A mí me han tirado una flashbang Y de repente te das comido, ¿eh? Hasta luego ¿Qué pasa, nene? Todo el mundo comete errores, bro Es decirte algo bueno Y automáticamente te la comes, ¿eh? No, sí, literalmente, bro Ya no he dicho nada bueno en mí, por favor Vale, 70 puntos, bro ¿Eh? ¿Eh? Has dicho que no diga nada bueno? No, pero, tampoco nada malo, bro Eso también se lo me había pensado ¿Por hacer? Oye, oye, nene, nene Oye, 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 oye Oye, oye ¿Qué haces? Oye Hijo de puta, no tengo bull, ¿eh? Tranquilo, hay garete, hay garete, ¿eh? One v one No, la he mandado muy arriba, bro Me toca a mí Vamos Me engancho ¿Te chetas? Esa es Vale, menos mal Menos mal, tú Chau, Daniel Buen reset, ¿eh? Travieso Gracias, bro, gracias, bro Perdona si no abdo mucho Es que cada vez que abdo bastante O alto de voz Me entran ganas de toser Yo la verdad es que soy gay Pinch Bro, ¿por qué va a eso? Y la de el puto culo, bro Del puto nabo Estás muerto, nene ¿Estás bien, bro? No, estoy con la princesa del... ¿Cuántas veces habrán muerto este partido? Yo no llego, ¿eh? Uy ¿Pero a mí? ¿Me reí? Claro que sí, bro A ti te doy lo que tú quieras, nene ¿Cómo? Bro, what the fuck Es que me de cámara sin querer Y que se me da como Sí, mira, me la da, me la da, bro ¿Cree que le voy? ¿Cree que le voy? Allá voy ¿Cree que le voy? ¿Derecha? ¿Faking? Ah, ya va Toma, bro Oye, oye Oye ¿Te vas a tirar de verdad? Me estás hinchando las pelotas, eh Me ha dado una hostia una a mí, bro Me estás hinchando las bolas Ya voy yo, bro Oye, bro, tranquilo, bro Estoy en defensa, bro No tengo push No, buena Gracias, bro Hasta luego Quita, bicho Déjame jugar a mí No Mira esto, bro Toma Como un around the world Vamos ahí No, de verdad Escúchame La defensa que he dado Este partido y yo He dado una puta masterclass He dado una puta masterclass de defensa Y se la mete en propia Oye, ¿cómo hemos ganado este partido, nene? Yo no entiendo Lo sé, la verdad, bro Sí A ver Sí Mira Diez puntitos Qué rico Toma Turbo en tu puta cara Pepeakebinder otra vez, tú Haz de Spanish Demuestra a quién manda, bro Dale, bro ¿Está tú? Buenas ¿Mete tú o meto yo? Tío, bro Tranquilo, bro De verdad Pero escúchame Eso de no jugar Me convierte en Jesucristo Mira, mira como esquivo Huevita a Gifadón Esquivo Esquivo ¿Qué hago para subir a platino? Mateo Para subir a platino es enchufar el mando, eh Claro que sí, Daniel Si lo subo Lo vas a ver Un saludo, Daniel Ahí está Mi rey Y si sube a YouTube Vas a estar ahí Quita, nene Quita, quita, bicho Ahí está Y seguimos Oye, pero Pero este tío No, que voy hiperactivo, bro Que es que voy Que es que estoy yendo a gym, bro Y voy chetao Aparta Oye, te han apartado, eh Era broma, bro Defiende Ay, de verdad Es que estoy dando un show ¿Pochetas? ¿Otra? Toma Fiki, te vas a cagar encima y lo sabes ¿Por qué no ha muerto? Me acaban de robar, eh Bro, ¿estás bien? No, no Necesito vendas, ayuda A esa ya no llego, eh Me han robado el boost Eso es, bol Oh, es madísimo Vale, vale, vale Yo tengo el boost, eh, bro Yo tengo 12 Un gg Sigue duchando Porque puedes con todo, bro Yo puedo con todo, bro Yo tengo 0, bro Me acaban de hacer un puto Dos a muy mixto, espectacular ¿Me ayuda? Tranquilo, bro Te la dieron Es verdad Qué bien, qué bien Viene fuerte, eh Madre mía, vaya huello ¿También? La tengo, la tengo No, vaya huello, vaya huello Hostia Casi me da un derrame, bro ¿Otra? Ahí la dejo, bro Siempre te pegan, eh, bro Siempre ¿Entras? Esa es Venga, por culo, máquina Venga, máquina Yo no tengo más boost, nene Rotas, matas a dos, haz algo Correa ¿Qué? Qué rico Llego un piado, bro Inchin No, tengo 0 Me lo ha robado ¿Qué pinche? What a pinche Vale, Diego Tengo 0 Encara, encara Messi Encara Messi No tengo boost, bro Es que me ha robado el boost El p*** He entrado con los 12 que tenía Pero claro, tenía que esperar un poquito Que liada A ver, Daniel Hola, Lucas Me he pensado que iba a ser A lo saque Me acabe de hacer un Spanish El p*** Vuelvo Tranquilo, bro Pero por qué viene el p*** El p*** Va a tirar otra vez, ¿verdad? Te va a venir el p*** De buena, eh Atento Pues claro, eso no dudes Toma challenge, hijo de p*** Aprende a challengear Pelotu de m*** Venga, bro Buenas Hasta luego A ver Uy, me lo ha comido A tu p*** casa Cuidado, eh Hostia, tan fuerte, bro Estoy fuerte Qué pesado eres, p*** Me cago en toda tu p*** p*** madre, tío Espera, espera Le voy a rushear Perdón, perdón Me ha alterado Y se gira Oye, me cago en... Como me marca, me tinteo, eh Psycho, era broma No, por favor, bro Por favor, no te tientes, bro Que si te tientes Perdemos todo, bro Esto es verdad Uy, una ayudita, nene ¿Cómo va? Tranquilo, bro Ya meto yo, bro Bro, de verdad Es malísimo, tío De verdad Ha chutado fuera Y me la ha metido en propia Porque confío en que sabe chutar, tío O sea, de verdad La chuta fuera, tío Te saludo, Manu Claro que sí Un saludo pa' ti, mi rey Como perdamos esto Me di, tío Es que voy a ir a todo Aparta, nene Es que voy con todo Porque puedo con todo Oye, otra vez Unes dos Kikov ahora, tío Pásamela Otra, otra Otra El malo se lo ha comido, tío El puto malo se lo ha comido, tío Y me ha hecho fake A ver, es que ha sido Un muy buen flip ese, bro ¿Qué te puedo decir? ¡Vaya, dao, azul! Me he dado, bro No le doy otra Me he robado el boost Buena suerte, bro Ah, es bueno Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Estoy desodio ahora mismo Tranquilo, bro Tranquilo, bro Me está siendo duro esto, eh Me va a ganar Piki Blinder Y me va a poner triste Te voy a decir algo No se mueve Cago en tu puta madre Espectacular Esto ha sido Una puta locura Si me preguntan Es espectacular Si me preguntan Estoy sin palabras Saludos, Lucas Bueno, si eres bueno Pero no gano, eh Otra vez Otra vez Otra vez Oye, bro Me están rompiendo el culito Esta que Toma Un prillón, bro ¿Te has visto árabe? No, no Yo os quedo ahora Para ir a todos Si no, no ganamos Aparta Déjame ir a mí A esa no, eh Un momento No sé Bro Open Sí, igualito Pues sí que era open Te lo he dicho Open, bro Te lo he dicho ¿Tú crees que remontamos esto? Como remontemos Rageo al Piki lo más grande, eh Venga, bro Lo remontamos Sí, sí O sea, no me acordaba El comando de nene demo, eh Ocho veces Ocho veces Ha muerto este streaming Solo Oye, el Akirata este Con los kickoffs Me está hinchando Las pelotas Las más grandes Espérate No se vuela, bro ¿Están faking? No tiene push ese No tiene que haber mucho Oh Para adentro, primo Ha sido nasty, eh Ha sido nasty, eh Ha sido rico Nasty, bro Que nos vamos a perder, tío Me niego, me niego Cuidado con el kickoff ahora Cuando lo hagan ellos Ah, no creo que hagan nada Ahora con el kick ahí Perfecto No, tú eres un puto genio, bro Un genio incompre... Ah, fake, 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 fake Confía en mi call, nene, por favor La meto Perdón, esta que... No Llegas a hacer fake y es call mío, bro Párate de menos Venga, salvadón, bro Nene, yo te juro que te mato, eh No, 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 por favor Llegas a... Fortnite Llegas a hacer fake y meto Espera Espera, bro, espera, espera Confía, eh No, he hecho doble salto, bro Ya no... Me he empanado ya con el kickoff Estoy de soledad Permíteme que me... Permíteme que me... Que diga que estoy tintado No, 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 por favor No estoy... Por favor, no Métela, métela Toma, 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 mete Eres muy malo, nene No, no, no La salvaba, bro Tranquilo Perfecto Vámonos, estoy de soledad No, estoy de soledadad Meto un modazo pa' esto No, por... No, y te piquean otra vez Menos mal, menos mal Menos mal Sáqueme de aquí Sáqueme de Latinoamérica